Música Muy buenas a todos, servís y chicos y bienvenidos a Minecraft Extreme, y bueno ya sabéis que estamos aquí, que al final comenté en un vídeo que aún no he subido y que tenéis que ver por ahora, en el cual creo que os pregunto sobre el tema de... coño, coño Spike, Spike, y sal de ahí, sal, sal oye, sal, que no te quiero matar ahí estamos a ver si consigo que esté, que no te quiero matar, hijo mío, pero quiero que te quites de ahí un poco, mira Agüita a dónde salimos a ver que fuca llevamos aquí porque estamos un poco perdidos de la mano de Dios, pero bueno esto me lo voy a llevar, para cuando vuelva a casa poder hacerme el pequeño yunque ahí estamos pues bueno, eso que creo que os preguntaba sobre el tema de las cosas de la fortaleza ya que yo no sé hacerlo no sé cómo sacarlo, si se puede craftear o de alguna otra manera poder sacar esas cositas para poder crear el portal a la muerte de esto es una mierda también, no sé por qué llevo tantísima mierda redstone en verdad no la quiero para nada porque aquí nada más que vale para conseguir experiencia el pobo de hueso esto también me tendría que sacar flechas que sería lo suyo que no me llores que te pasa estás triste no sé dónde coño estamos mira, esto es más redstone si es que lo único para lo que vale es para la experiencia de verdad me he venido aquí para nada me quedé aquí si veis el fugón que llevo mira, por lo menos aquí sí que se me ve cuando sí me hago no me hago vale, vamos a ver estamos en el piso 8, ¿no? sí estoy escuchando el agua también por ahí por otros lados y lo que me interesa es encontrar algo más de diamante porque lo voy a necesitar muchísimo y lo gasté un poco que tenía mira, por aquí nivel 11 más o menos por aquí tiene que haber algo de diamante así que se me va a reventar el pico de diamantes me voy a pillar un mosqueo pero bueno las cosas están para gastarlas no también que si no si uno no gasta pues no pues tampoco encuentra luego ¿no? a ver, entonces este capítulo lo voy a dedicar para encontrar algo más de diamante ya sabes que bueno, estáis viendo ahí en el rey minofs que tengo mi casa a tomar por el culo esto que coño es esmeralda, ¿no? ¿qué lleva? eso no vale para nada la voy a coger pero también es como no sé es como mierda pura tiro la canna podría a esta vamos a pillar esto que da mucha experiencia la mierda del redstone lo estoy cogiendo toda pero no sé por qué lo estoy cogiendo ya a ver si tenemos un poquito más de suerte y encontramos algo de diamante porque con el diamante vamos a poder hacernos el equipo para luego poder matar a esos bosses que queremos matar mira, más hierro que viene muy bien ahí estamos viene aquí conmigo hierro el suyo sería que me cayera lava en la cabeza viene aquí hierrete ahí estamos más redstone para subir viendo a level uy, uy, uy qué es esto que escucho por aquí esto tiene que ser más agua, ¿no? pero por qué llora este perro que quiere tiene hambre o está sufriendo por mi vida tengo pala por aquí ahí estamos no tener pala muchas veces digo ¿para qué coño voy a hacer una pala si sepa en principio solo que va y pues todas estas minas son una maldita mierda que tienen me ponen malísimo cuando tienes que estar ahí picando ahí estamos cambiando rápidamente de Fucón y bueno chicos de paso aprovecho para decir que estoy muy contento con el como ha sido aceptado el Te toco sufrir a ti que hice hace poco el de Silent Santiago que fue un juego que jugué os recomiendo que vayáis a verlo si no lo visteis y la verdad es que ha funcionado perfectamente es mira más esmeralda no sé para qué la quiero pero bueno yo la pillo estoy bastante contento con el funcionamiento que ha tenido ya que ha sido bastante épico yo te digo bueno voy a 300 likes para ver si a la gente le gusta esta sección y he visto que habéis pasado incluso esos likes y la verdad es que estoy muy agradecido porque indica de que queréis que ponga esa sección y yo la verdad es que la veo bastante bien igual mucha gente dice ah pues tú lo pones en un juego a descargar pero es que eso lo puedes a mejor encontrar pero yo os puedo asegurar de que encontrarlo y que sea fiable porque yo no os voy a meter ninguna cosa rara es más antes de antes de ponerlos siempre los compruebo y justamente me comí un virus el gifo que comenté se me jode el pico se me va la mierda el pico se me va la mierda y no tengo otro así que tengo mira voy a coger este y nada esto la mierda pero esto que me bastante el pico que es de hierro es bastante mierda pero bueno no pasa nada así que tenemos suerte encontramos algo de diamante le voy a pegar un ostión al final al perro que lo voy a dejar doblado no estoy cogiendo los bloques a la mierda la roca fucón lo cojo que he cogido al final creo que he cogido otra roca por ahí tengo muchísima mierda encima pero mucha mucha mierda no sé que es lo que me vale lo que no me vale yo creo que es tantos bloques no quiero ahora mismo ahí estamos a ver si puedo por qué bajamos pues eso chicos que estaba diciendo que la verdad es que estoy muy contento con cómo ha ido te toca subir a ti es una sección de que yo pongo juegos de terror para que lo descarguéis tranquilamente libre de virus sin nada ya os digo que yo comprobo antes todos los archivos es más lo suelo jugar pero no os aseguro de que juegue los o sea que el juego que vaya a subir yo lo haya jugado pero sí que lo había comprobado que funciona y que no tenéis ningún tipo de problema ya os digo de que antes me lo como yo el virus que me pasó ya con el que en verdad no fue por el juego tampoco porque el juego fue el que subí con Town como se llamaba el XE este raro y nos comimos los dos el virus pero a mí me hizo polvo más que nada ya él no ya que a él no joder estos son pesadísimos los bichos estos él tenía joder mierda me cago Spiky tío ves al final se ha llevado unos tíos en el pobre qué coño estoy escuchando what the fuck escucho cosas raras tío ¿de dónde salen las ratas estas raras? ¿qué son? escucho más quiero diamante ¿es posible tener un poco de diamante? o es imposible o es un piso más alto es que yo diría que está bien está bien el piso no no es madre mía toda la roca que no puedo coger madre de dios ¿dónde me estoy metiendo? y que no estoy podiendo coger nada he estoy en contra de diamante es el ítem más voy a tener un capítulo entero aquí buscando diamante a ver si encuentro algo llevo ya como 10 minutos y no he encontrado nada esto es horrible el tema de buscar voy a acabar en algo de agua estoy viendo en el mapa que el agua está aquí pero bueno ya escucho la lava por la lava siempre suele traer el fucón wow 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 una mina de estas a mí me gusta muchísimo porque aquí sí que puede haber cosas interdustings vamos a ver estamos en medio de un acantilado cual ahí arriba ahí arriba hay una mina coño quiero subir ahí pero aquí es que hay diamante o sea por aquí puede haber diamante si podemos ya me están inflando me dan mucha rebe cuando me infla y no puedo pegarles a los pesados estos es que tengo ya bastante hierro para hacer el yunque tengo que salir vivo de aquí para irme a mi casa eso también está está ahí está candente que me va a tocar hacer la táctica de siempre el hacerme un lo que pasa es que aquí me fío menos de hacer eso porque me pueden pegar un flechazo y me tiran ya a la mierda vamos a seguir buscando por aquí es que el diamante tiene que estar justo aquí nivel 12 más o menos voy a meterme aquí hacia adentro a ver si encuentro algo de diamante y si tengo suerte mira voy a ponerme aquí este lo voy a marcar como un waypoint add waypoint salí dead así cuando me tengo que pirar tiro por aquí y sé que tengo que volver hacia atrás y ya salimos de la pedazo de cueva que me he hecho vamos a ver si por aquí encuentro algo de diamante picando aunque sea así es que tío me encantaría hacer TNT y borrarlo todo y ver que Fuka lleva esto ahí seguimos hacia adelante pues bueno chicos os comentaba que el toto que sufrir a ti es algo que está muy bien juegos en día de terror free yo también me la juego un poco porque te pueden meter un strike yo comprobo antes un poco de si tienen algún tipo de copyright porque si el contenido realmente no es mío yo simplemente cojo veo el juego que también cuesta de encontrarlos a veces cojo el juego os lo subo a un un servidor de lo que sea Mediafire o Uploaded y lo bajáis tranquilamente aunque el Uploaded muchas veces es mejor el Mediafire ya que Uploaded necesita solo puedes hacer una descarga durante X tiempo y esas cosas así que espero que disfrutéis de la serie ya lo digo subiría bastante aleatorio no será todo muy seguido pero aún así algo tendréis no sé si puedo encontrar algo de diamante por favor que se me hagan los picos a la mierda cuando se me hagan hasta los dos picos me voy de aquí me voy de aquí porque si no va a ser esto infumable vamos a ver y dónde estoy llegando y dónde está el diamante aquí tengo una mala suerte para el diamante yo no conozco pero es una magafa para encontrar diamante aquí no hay nada diamante estás aquí hola seguro que me ha saltado algo de diamante y no dónde coño estoy llegando oye oye fuck you uff no 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 que este como me pego un tiro me tira uff menos mal que está la gravilla ahí malditos esta es que no me fío salir de aquí con esta de aquí es que no me fío es que no me fío un creeper un creeper que me la lía un creeper que me la lía tengo miedo ahora mismo tengo miedo me acaba de caer un creeper en la boca estoy jodido de vida me voy de aquí me van a matar me van a matar me voy me voy me voy me voy me voy me voy por donde vine porque estoy jodido de vida y no quiero pegar otro feleman que estremo por ahora me piro de aquí no puedo más queden por el culo me vuelvo a mi casa tranquilamente ahí estamos recoge todo porque el pico se me da la mierda me voy por mi salida y ya volveré algún día a esta pedazo de mina que tengo aquí pero yo voy a volver a mi casa y voy a guardar todo porque me aleje bastante vámonos ver desde aquí vámonos con la que hemos liado me he visto la muerte os lo digo en serio cuando me ha caído el creeper en la boca y la araña también digo ya estoy ya ya hasta aquí he llegado como dirían ya valiverga por aquí sí me gusta ver las cosas a ver aquí a la izquierda y salimos fuera les diría no ya bueno y si no pues nos pegaremos un poco a ver si también pillo un enderman por banda para pillar los ojos y espero que ya me hayáis dicho en el otro vídeo el tema de de cómo se consigue lo de la fortaleza de para ir a por el dragón que no tengo ni mal vamos ni bajo la idea de cómo se hace o sea al fucón coño lo puedo subir por aquí diamante no lo quiero romper pero le queda poca vida ya eh fucón sube 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 y vámonos a casa vale es de día sin problemas bueno esta verdad es que esta mina me gustaría guardármela aquí porque está bastante bien pero no sé que le den por el ojete algún día seguiré esa ese waypoint que se llama salider y encontraré algo interesante mientras tanto yo me vuelvo a mi casa ahora mismo ya otro capítulo me dedicaré a buscar vida por ahí en otro mundo porque me faltan las librerías y toda la hostia tampoco he encontrado diamante que es lo que quería pero ya como me veo sin picos y sin nada me toca volver a casa y guardar las cosas es más de paso también voy a la mina esa que tenía en mi casa también la voy a la voy a explotar un poco más porque seguro que tiene que tener muchísimo diamante escondido y yo con eso me ocurre otra cosa que hacer el retra el retraído mental y decir bueno a ver me voy a buscar en otro lado para tratar en contra ni mierda y acabar casi con el inventario vetado bueno el inventario tengo vetado a full y todas esas cosas así que a ver bueno es que este pateo hacia casa es mortal vamos a ver a ver si llegamos pronto también me molaría actualizar la versión esta y pillar un caballo porque el caballo seguro que cortaría estas cosas mil y una calabaza voy a tirarla voy a tirar el pan a la mierda calabaza para mí ahí estamos le meto una torcha y le pongo ahí en casita cuando uno busca ovejas y cuando uno busca cosas no encuentra nada esto debería de matarlos también ahí estamos morir morir que necesito vuestro cuero para hacer libros morir vale también seguro a ver si igual me han crecido por ahí la caña de azúcar y puedo hacer bastantes libros y bastantes estanterías que aún necesito cinco más por lo menos para pillar los últimos niveles de la cosa esta una cosa de hecho uno me dijo me ha comentado el otro día cuando vi que no podías ponerle ni agua al trigo no pensé que llegarías a donde a lo que estás haciendo me encafeo extremo que la verdad es que me voy defendiendo ya en series survival yo creo que ahora mismo una serie normal pues sería estaría muy bien yo creo que no lo haría mal del todo conseguiría vivir y más si muriendo no pasa nada pero yo con dos cojones me metí directamente vamos a ver como lo pasamos igual tengo que hacer aquí peripecias a que me la juego atentos a lo que está haciendo aquí Vers espero que no me salte nada extraño por aquí estamos Vers yo me la juego yo me hago un puente aquí de tierra en un momento viene un creeper ahí abajo seguro que él me tiene vale ya estamos pero vuelvo puede ir a mi casa tranquilamente vamos a ver esa casa joder está de lejos de cojones y encima he matado a Spike el pobre lo único que había conseguido así bueno digo mira por lo menos me llevo un perro nada ni perro ni hostias bueno comida tengo ya de sobra filetes estos entre los filetes el huerto que tengo montado fugón que se veía a una velocidad épica vamos Vers vamos en el parco se corre mucho haciendo bunny hop a ver por aquí ya voy a llegar a mi casa a ver si lo puedo dejar aquí en mi casita este capítulo lo llamaré intentando minear un poco y volviendo a casa sería lo suyo vamos a ver hogar dulce hogar con mi portal infierno hecho ya lo perdí cool vale voy a dejar las cosas aquí dentro ahí estamos vale voy a meter toda la roca no sé qué metido también por ahí de paso pero bueno tampoco sería muy importante la esmeralda esta que no sé ni muy bien ni para qué la quiero todas estas mierdas no tengo diamante estoy jodido trigo también a tope bueno lo que sí que tengo es 49 de hierro con eso voy a hacer un fugón vale ahí toda eso no se pone muy bien ves metemos ahí los lingotes y aquí voy a meter más creo que sí el resto entonces se vayan a ir cociendo y por ahí el siguiente episodio nos haremos un junkito a la hostia vamos a ver cómo está el tema aquí de libros y todo ya ha crecido bastante bastante tema voy a contar las librerías que tengo arriba tengo una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez me faltan cinco colgaría una dos tres cuatro y la otra por aquí en medio ahí random para que pille esto todo todo el maldito nivel porque este creo que pilla bastante poco si es que pilla algo claramente vamos a ver uy pilla este al nivel 13 yo con nivel 13 lo veo bastante bien pero bueno aún así pillaremos más fucón a ver voy a dejar más cosas en el otro cofre que tengo por aquí me tengo un uno de diamantes solo viva vaya mierda vaya mierda vamos a ver esto lo dejamos aquí el cubo de este me va a valer para hacer tengo 20 de cuero por eso puedo hacer muchos libros me necesito azúcar a tope el azúcar era aquí con esto fucón no era papel vale con el papel con el papel luego colocamos así si no me equivoco ¿no? no esto no era así coño hostia como era el libro tío no me acuerdo mierda fuck this no me acuerdo sé que era por aquí sé que era algo así pero no me acuerdo bien bueno no importa lo miraré para el siguiente episodio así no tengo la tengo si no liada un poco bueno a ver vamos a ver esto lo podemos dejar también para hacer el yunque vale con lo menos hemos vuelto a casa tenemos esto a salvo creo que lo voy a dejar aquí chicos a ver si me puedo chatar el próximo un poco arreglo el pico de diamante encuentro algo por ahí nuevo con el yunque o lo que sea ya sabéis que lo sé nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta la siguiente